Palo, 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 palo bonito, palo, eh, eh, palo bonito, palo, eh. Bienvenidos a esto que se llama Palo Dado, ni Dios lo quita, y como siempre le da la más cordial bienvenida a su amigo Edwin Sánchez, y me acompaña como siempre mi amigo Ángel Iván López. Estimado Adwin, ¿Cómo estás? Abro primero con tu nombre, Ángel Iván. Ángel Iván López. Así es. ¿Cómo te fue la semana, amigo? Muy bien, amigo, una semana muy larga, mucha grilla, ya sabes. Me estoy animando hasta ser independiente, ya sabes. Ah, con eso del pervert, treinta y tres, ¿De dónde salieron tantos? Ya está muy pervertido eso, ¿Estás de acuerdo? Treinta y tres ciudadanos, aquí en Yucatán, que quieren ser independientes, más lo que se agregue. Bueno, todos pintados de algún color. Sí, claro, bueno. Ay, ahorita vamos a hablar de eso, amigo. ¿Qué más pasó? Amigo, ya regresó el alcalde, dicen por allí, el alcalde viajero. Ya regresó el alcalde viajero. En esta vida todo mundo es un viajero. ¿Quién no quisiera saborear su buena suerte? Y aprovecharse del amor y del dinero. Se fue a Europa, se fue a trabajar. ¿Cómo no? Fue a haber recambio climático. Sí, vi que estaba platicando con un belga, fue a Bélgica. No, fue a Belgas. ¿Ah? A ver, Belgas. No, no. Bueno, no lo sé. Se pone nervioso. Yo estuve ahí con alguien de allá, de Bélgica. ¿Cómo se llaman los ciudadanos de Bélgica? Son belgas. Claro, claro. A eso fue mi amigo el alcalde viajero. Acuérdate que como ya va a iniciar una nueva campaña, tiene estrés. Tenía que irse. Olvídate. Fue a trabajar, amigo. Te quiero decir una cosa. Ya sentó precedente este alcalde viajero. Te quiero decir que en la historia de los alcaldes que ha habido en la ciudad de Mérida, este es el que más ha viajado al extranjero. Hay quienes ya lo comparan con Juan Pablo II, que fue el papá que más viajó. Sí, imagínate. Claro. ¿Verdad? Eres el hombre aquel Que no conoce las fronteras Que regala el corazón Mensajero del Señor Fue a buscar recursos. Con eso es que quiere hacer otra capilla, Sixtina. Carísima, por cierto, pero bueno. Ahí tenemos al alcalde viajero. ¿Qué hizo mi amigo el alcalde viajero? Estuvo en la COP 32. Ajá. ¿Qué fue a presumir? Pues que somos una ciudad sustentable. Además, eso ya me quedó claro. ¿Recuerda los árboles? Sustenta candidaturas, sustenta moches, todo sustenta. ¿Qué más fue a presumir? ¿Qué dijo? Pues empezó a hablar. ¿Qué combate mucho el cambio climático? De hecho, me entrevistó una agencia de noticias muy cara. Carísima, por cierto. Estuvo por aquí también cubriendo varios eventos hace un tiempo. Está haciendo su chamba mi amigo Eduardo Cabrera. Eso me queda claro. Fue a presumir que Yucatán, que Mérida sobre todo. Está combatiendo el cambio climático. Está trayendo bambú para que si le llegan a dar un panda de cinco viajes que ha hecho a China. Pues tal vez contemos con ello. ¿Estás de acuerdo? Mientras tanto hay que llenar la ciudad de bambú. Porque ya ves que el bambú combate el cambio climático. ¿Quién se los habrá dicho? Si el Ramón sirve también para eso. De veras que Mauricio Vila no busca qué ir a presumir para viajar. ¿Pero qué más fue a presumir mi amigo? Pues creo que ya quiere ser gobernador. Oye, aprovechando esto. Hoy hizo su video antes de irse. Además su video, están haciendo un simulacro. Ah, una simulación que es diferente de un simulacro. Que porque el 15 de diciembre va a pedir, bueno, va a hacer el cambio. Dice las malas lenguas. Dice las malas lenguas. Lo que me gustaría preguntarle a los panistas es, ¿viste quiénes estaban? O sea, dicen que son unidad. ¿Estás de acuerdo que cada quien llevó a su cucho maleta? Raúl Paz empieza anunciando y estaba su cucho maleta allá, el gordo Merari. ¿Estás de acuerdo? Que acaba de regresar, por cierto, de su viaje de luna de miel. Se fue. Yo no sé quién le autorizó porque hasta donde yo sé, y ahorita me van a sacar de la duda porque mandé a invitar a un regidor que dice que trabaja mucho también. Y fíjate que dice el gordo Merari que como trabaja mucho, le dieron 15 días de vacaciones en el ayuntamiento para su luna de miel. Ah, lo que no dice es que como también su esposa trabaja allá en el ayuntamiento, también le dieron 15 días de vacaciones. Yo ya no entiendo esto. De verdad, ¿no? Que son trabajadores. Pero como es cucho maleta de Raúl Paz, ahí estaba. Mi amigo Reni también está en el video y aparece con su cucho maleta. Está Primo Martínez allá. Acuérdate que Primo es el que carga la maleta de Reni. Y mira que es pesada la maleta de Reni. ¿Quién más estaba allá? Beatriz Zavala. Beatriz Zavala, Rosadrena Díaz Lizama. Fue su cucho maleta de Beatriz Zavala en su momento. Que le tiró la maleta es otra cosa. ¿Quién más estaba allá? Ah, Daniel Ávila. Daniel Ávila. Que dice que también quiere ser alcalde. ¿Quién más estaba allá? Dijimos guacho, ¿verdad? Ah, también estaba guacho Díaz. Sí, desde que escuchamos gritos. Es guacho. Ese es guacho. ¿Quién más estaba? Pues de tantos. ¿Ah? Katia Bolio Pineda. Ah, mi amiga. Es cucho maleta de Raúl Paz. La deportista. Así es. La deportista. Sí, sí, sí. Cuidadito vais a decir y bondos. Se ofenden acá. No, si lo he hecho a base de esfuerzo y sacrificio. Y bondos Ortega solo es una. Olvídate. Por eso viene hasta tachada y hace en el pi. Pero bueno. ¿Quién más? No recuerdo ahorita más. ¿Y qué le quieres decir a la militancia? Que hay mucha unidad. Que están unidos. Que es un partido que va a ir con muchas ganas al 2018. Sí, verá. Raúl Paz Sierra a decir que es un gran partido azul. Ah, por eso llevaron a guacho. Para que como guacho regala huevos. Ya sabes, digan que hay huevos allá. Pues creo que les falta mucho. ¿Qué más? ¿Ah, sí? Y eso es lo que fueron a decir en ese video. A lo mejor ese fue el mensaje que quieren vender. Pero en realidad. Y luego patearon a la militancia. Porque no le preguntaron nada. Te lo quiero decir. Ahí está su coordinador de... Su ex coordinador de Chucho Bayote de campaña. Manuel Cervera. Manuel Cervera. Ahí está. Se fue a escribir como independiente. Ya no quiere saber nada de Chucho ni del PAN ni de nada. Y mira que es un alma de Dios Manuel Cervera. Igual en las mismas está Jimmy Ambrosio Camaro. Que por cierto fue diputado local. Sí. Y ahí está. Se va por independiente. Por el distrito 6. La tía Sofía. Pero ya le están pasando factura. Hay un pueblito aquí en Timucuy. A Miguel Rodríguez lo corrieron a gritos. Casi cazapatadas. Sí es cierto. Sí es cierto. Hay unos minutos ahí que están circulando. Ahí luego te los voy a hacer llegar. Pero la militancia está molesta. Molesta. Con Miguel Rodríguez. Sí, completamente. Pero bueno. Como ahí se reparten el pastel. Hay para todo. Paloé, 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 paloé. Ah, hey.